Yo traigo ese caso, Carla Maciel, por el asunto de las relaciones que usted decía, es que los imputados, Andrés, que dicen, Manuel, que esa señora, es los imputados que dicen que esa señora, que ellos le entregaron a la niña por 3.600 dólares y que ella se le entregó muerta, yo no sé si ella no es el centro culpable. Pero que vaya ante un juez y se desciende... No, 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 no por parte, no por parte. Que vaya ante un juez y se desciende de eso. Los delatores dicen que le entregaron a la niña viva. No, 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 los que acusaron como... Los que están condenados a 30 años. Ok, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que ellos dicen sobre esto? Mi teoría es que ellos fueron contactados porque esos muchachos trabajaban con el papá de Liliana Santana en una finca en Pedro Branco. Esos muchachitos, usted sabe, Andrés, Manuel, que tienen una finca. Entonces dice él, ellas son gemelas que le iban a hacer un otra planta de órgano. En esas clínicas se hacían muchas cosas extrañas y yo sé por qué se lo digo. Muchas cosas extrañas. Entonces dicen los muchachos que la niña ya se lo llevaron, le pagaron su dinero y que al tercer día ella se la devolvió muerta. Ahora, de algo que ellos... Ellos le entregaron a la niña viva a ella... Y que ella le sacó el páncreas y se la devolvió muerta para enterrarla. Ahora, de algo yo estoy seguro, con un informe de una necrosia, que la niña no tiene el páncreas. Y ciertamente la niña estaba rajada. Y yo fui con su madre a la oficina de Sarita Valdés, a su consultorio, que está en Lortegui y Gacé, Andrés, Manuel. Y Sarita nos dijo a nosotros, esa niña le sacaron el páncreas y él está vivo. Entonces yo lo único que he dicho es que vaya al tribunal y se defienda, señor. Y eso fue Olga Diná que lo hizo, porque es de la misma camarilla de Rosalba. Entonces, volviendo al tema de algenio, señor. ¿Y qué ministerio público era el que nosotros teníamos en la República Dominicana? Ese es el ministerio público. Ese es el ministerio público. ¿Ustedes están escuchando esto? Ese es el ministerio público. ¿Ustedes están con la atención? Teníamos no, Manuel. Teníamos no. Porque solamente hemos cambiado la cabeza. Es decir, la parte... La Procuraduría... La Procuraduría... Yo he dicho, señores, yo he dicho, señores, aquí solo se cambió a Miriam Germán, a Jenny Berenice y a Camacho. Los ficales están ahí. Que fue todos los ficales que hacían toda esa rastrería. Porque es una rastrería. Lo que hicieron en Carla Maciel, señores. Y lo que hicieron en este caso de la ONZ, señores. No tiene otro nombre. Pero usted me vadió la pregunta. No, yo voy allá con lo de algenio.